Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de Pikachu hermanitos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal y en esta ocasión chicos con información importante respecto de la nueva actualización chicos y es que si ya tenemos noticias, tenemos novedades y filtraciones respecto a esta nueva actualización Así que nada hermanitos, dicho lo dicho, pues vamos allá, que por cierto para más vídeos informativos, recordad un pedazo de like en este vídeo y muy importante suscribiros al canal, dicho esto chicos, vamos por la noticia Chicos, y es que se ha filtrado la actualización que se viene, si chicos, actualización de magia, vamos a poder ser magos en PKXD Vale, primera imagen, tenemos aquí un personaje con una varita mágica en su mano, bueno, esta también ya la enseño, pero darme un momentillo que se me ha pasado, saludos Y tenemos aquí un bastoncillo, una varita mágica básicamente, o sea, muy épico la verdad, se viene actualización de magia chicos Aquí podemos ver más imágenes de lo que se viene en la nueva actualización, nuevos trajes Aquí podemos ver a estos magos de la vida como sentados y levitando, habrá algún emoji que te permita levitar y como que tener un poder en las manos, no sé, muy rarillo Y bueno, pues el traje de mago básicamente, ahí está chicos, tanto de hombre para chica, ahí está, no sé, impresionante Ojalá pues eso, lleguen baratillos o con monedas del evento o con oro o con gemas, pero barato por favor, PKXD barato Y ahí está chicos, ahí está lo que estaría llegando próximamente Y aquí estaría el traje completo, como se vería el personaje parado, como podéis ver desde los zapatos hasta el sombrero Pues es un traje en condiciones básicamente, de mago Así que chicos, esto estará llegando en la próxima nueva actualización, vamos a hacer magos Ahí está, tenemos varitas mágicas, sombreros, tenemos aquí pues los trajes y como unos nuevos emotes de magia básicamente Así que hermanitos, dicho esto, regresemos al maravilloso mundo de PKXD Chicos, como pueden observarse bien actualización de magia hermanitos Actualización de magia chicos, impresionante Bueno, pues nada, locura, o sea, dejad en los comentarios si os gusta la idea en plan de que eso De que se pueda, que se yo, conseguir el traje con oro y tal, no sé, estaría muy épico la verdad Así que nada, ojalá lo saquen con oro por favor O con monedas del evento, que te los ganes jugando Eso sería también una buena idea Pero bueno, ya toca esperar chicos Eso es lo que traería la nueva actualización en teoría Porque son filtraciones, recordad que son filtraciones Pero lo más seguro es que saca, que ya sabéis que todo lo que traigo el canal Siempre al final termina saliendo chicos, desde 1988 Así que nada, que por cierto, si hay gente que está viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito el canal Pues es importantísimo suscribiros y activar la campanita Ya que de esa forma YouTube podrá notificar cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen y maravilloso likeazo Vale, no sé por qué estoy pillando manzanas y me faltan sandías y pi... Venga, hasta luego Si me faltan sandías... ¡No me las robe! ¿En serio? Es una persona justamente donde están todas las sandías y me las roba Pero puedo tener peor suerte chicos Vale, por aquí hay piñitas Uy, 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 no me las quiero pegar a la agüita Saludos, vale Jap, ahí está Unas más piñitas por aquí Pero con la broma se nos acaba el tiempo chicos Con la bromita se nos acaba el tiempo Aquí hay más piñitas, perfecto Píllalas por favor Ahí estamos Ahí estamos, perfecto Vale, todas estas piñitas por aquí también de paso Ahí estamos Vale chicos, solo nos quedan sandías Y tenemos la recolecta hecha ¿Dónde hay sandías? Aquí, aquí, no me las robes por... ¡Por favor! La verdad es dura chicos, la verdad Y sigue De verdad, ¿qué le pasa a esa persona? Rubén, no me las he sandías Bueno, lo hemos conseguido igualmente chicos No pasa nada No hay que enfadarnos con nadie A ver Tenemos por aquí la recolecta hecha Perfecto 400 de oro por aquí Estupendísimo Vamos a reclamar cosillas 300 de oro por aquí también de paso Tenemos también 300 de oro Ahí estamos Pim, pum, pam, 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 pam Y por aquí que tenemos Pinta tu cabello A ver, a ver Cada 3 3 estrellas 3 veces En la misión entregada de pixa Podríamos hacer esa O podemos jugar rompedos de puerta Jugando el Crazy Room Hace mucho no juego un Crazy Room Venga, vamos a jugar un Crazy Room chicos Que hace un montonazo de tiempo Dios, habéis visto Como se ha visto en primera persona What Porque se ha visto en primera persona Que guapo se veía en primera persona En la bici, no, habéis visto No, ahora no se buguea No se, fue por un milisegundo Chicos, no se, muy raro todo Pero bueno, no se, no se Cosa rara de la vida, a ver, vale Entramos por aquí rápidamente Que extraño Chicos, de verdad Que extraño Pues carrerita Time chicos, que hace 50 mil años No jugamos carreritas, let's go Vamos ya hermanitos Vale Rápidamente, ahí estamos Así que nada El server está muy Solo chicos, yo creo que es por la hora obviamente Porque juega horas que Mucha gente no juega, pero bueno Así en la vida Y nada chicos A eso A terminar la guerrerilla en un buen tiempo Ojalá Así que nada Decídeme su server de por favore Y ser felices Let's go Vamos ya chicos Let's go, let's go Que empieza la fiesta Sí Vamos ya Ahí estamos Perfecto Pim pum pam Pim pum pum ¿No he tomado la bebida de salto? Sí, pero se me ha olvidado chicos Se me ha olvidado Es que con la bebida de salto Va súper rápido Con los saltacos que mete Pero bueno No pasa nada chicos No pasa absolutamente nada Igual somos cracks y poros de la vida Vale Hop Vámonos Bueno me la he pegado ahí No pasa nada Lo de cracks y poros de la vida No lo veo muy bien Pero bueno Vamos 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 Uy 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 Al límite, al límite chicos Al límite de palmarla Pero bueno Vamos Bro Siempre la última puerta En serio Es que de verdad Tengo la suerte en Narnia Central Chicos Lo digo en serio Tengo la suerte en Narnia Central Vale 450 de oro por aquí 90 tecardos Ojo Y me sale otro anuncio chicos Estás disfrutando de P.K.K.T. Pues le voy a dar que sí Y ya está Y ya No sé No sé Si le pongo que no Me vuelve a saltar Porque este Este anuncio Me había saltado antes O sea Hace como dos semanas atrás Creo más o menos Buah chicos Que locura Lo de la anuncio Me da miedo Tengo miedo No me preguntes Más cosas raras Bueno El punto Vamos a Irnos a casita Bueno Vamos a llevar mejor A mi lechuz a comer Que pobrecilla Quiero que suba de nivel Realmente Así que nada Vamos a llevarlos Vamos a llevarla a comer A la pana lechusa De la vida Vámonos Ahí está Perfecto Ahí estamos Que coma por aquí Rápidamente Ahí estamos Y por aquí tenemos Cosillas para reclamar Ahí estamos Más 300 de oro Voy a ser millonario otra vez Chicos En esta cuenta Me voy a ser millonario otra vez En esta cuenta Chicos Y empezó a Así que nada Espero que les haya Encantado mucho el episodio Chicos Recuerden suscribiros Activen la campanita A seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerden que yo soy Feliking Chao 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 Gracias.